Bueno, pues dos buenas noticias para comenzar, que les ofrecíamos precisamente ahí por parte de la perrera, que continúa otro año más sin hacer sacrificios, y también ese éxito en las pruebas para esa posible donación de médula para Manuel, ese niño de atarse con familia, en la que esperemos también que pueda conseguir lo que sus padres están luchando por él. Y vamos a hablar también de otra lucha, otra lucha que llevan en este caso, llevamos hablando tiempo de ella, es María, una niña de aquí, que se ha hecho una campaña a su favor, Ayuda María, donde se presentó en rueda de prensa, se han hecho ya varias comparecencias para hablar precisamente de quién es ella, de lo que sufre y de la lucha que tienen que hacer, sobre todo en este caso, bueno, pues su madre, por el día a día de ella. Son varios colectivos ya los que han mostrado y particulares que están dispuestos a ayudar. Y una de esas actividades, la primera de hecho oficial que se presenta, será el próximo 29 de octubre en el Teatro Victoria, un concierto benéfico de dos de las bandas más representativas de nuestra ciudad, como son la Banda del Dolor y la Unión Musical Santa Cecilia. Así que tenemos tanto a la Madre de María como a representantes de estas dos bandas para que nos hablen de este concierto benéfico. Presentamos en primer lugar a Laura Carrión, a la Madre de María, Laura. Hola, buenas noches. Tenemos también a Mamen López, representante de la Santa Cecilia, la presidenta Mamen, buenas noches. Y a Ángel Romero como relaciones públicas de la Banda del Dolor. Ángel, buenas noches. Buenas noches, Diego. Bueno, estáis aquí los tres como representantes. No olvidamos también que Amede y la Asociación Teatro Victoria también están detrás de esta organización. También hablaremos con ellos porque queda mucho, pero yo creo que es importante en primer lugar hablar de esta iniciativa. Que quede mucho tiempo, que se cierre ese día, que se sepa que se va a hacer Laura. Si te parece, te lo preguntamos siempre, pero bueno, yo creo que además te lo vamos a ir repitiendo porque ya yo creo que casi todos los señores conocen a María, pero explícanos tú quién es María y por qué necesita ayuda. Pues María es mi hija, tiene siete años y bueno, ella tiene atrofia muscular espinal. Ya he hablado algunas veces de en qué consiste la enfermedad, por lo tanto no voy a ahondar más en ella. Hay mucha información por ahí. Y bueno, pues ella, el problema que tiene es físico fundamentalmente, porque ella va a su cole normal, tiene muchos amigos, tiene a su familia, pero bueno, poca gente es consciente de que cuando por sorpresa te encuentras con un problema así, pues no solamente tienes la desgracia de tenerlo, sino que además tienes que tener un buen riñón, como yo digo. Hay que tener un colchón económico que en todos los casos no se tiene. A mí además, el tener que ser una niña pequeña, bueno, siempre hemos estado las dos solas, pues encima me encuentro con el problema de que a la hora de ir a trabajar, cuando la tienes que atender, porque ella tiene una situación de gran dependencia, pues se hace especialmente difícil. Entonces, bueno, pues los recursos económicos no son, pues eso no son suficientes. No son suficientes para llevar, porque bueno, recordemos... Porque, a ver, ella para el día a día, yo no voy a decir... Es una movilidad muy reducida la que lleva, necesita... Claro, ella el día a día no tiene problema. Yo, o sea, para lo básico, ella está cubierta, pero, por ejemplo, pues cuando tiene que cambiar de silla, pues la silla que ella lleva, pues, y es una silla de ruedas de lo más básico, pues son unos 5.000 euros, porque necesita un montón de control postural, porque ella su movilidad es prácticamente nula. Ahora nos encontramos con el problema, que es una de las cosas para las que se hizo la campaña, de que, por ejemplo, yo para desplazarme con ella en un vehículo lo tengo súper complicado. Ella ya no entra en un sistema de retención infantil y la silla no entra en cualquier maletero. Entonces, ahora mismo nos hemos quedado que si yo tengo que viajar con ella, pues, por ejemplo, yo tengo citas en Albacete, o simplemente ella tiene derecho a hacer alguna salida, alguna excursión, no solamente me va a verse por aquí. Entonces, pues, para todas esas cosas, pues, necesitamos ayuda. También está el tema de que no tiene, ahora mismo en casa yo todo lo hago a pulso. O sea, ella no tiene, para bañarla, no tiene, por ejemplo, una grúa ni ningún tipo de ayuda técnica, y para desplazarla tampoco. Dificultades que hay que solventar, como dices tú, casi siempre, con recursos económicos importantes. Dificultades, bueno, es una enfermedad de las denominadas raras, ¿no? Sí. Una enfermedad rara, con lo que los recursos también a nivel público son muy reducidos, porque, bueno, pues, son casos muy específicos, pero sí que es verdad que creo que estáis unidos, bueno, intentáis uniros, pero bueno, como decimos, es una enfermedad degenerativa, ¿verdad?, irreversible que necesita la atención. Ahora, si te parece, seguiremos hablando de ella, un poco de ese día a día, que ya suponemos que es complicado, y sí que es verdad que en el caso de la solidaridad aquí, bueno, pues, es muy importante, ¿no?, que sea como se está haciendo, y bueno, esto es un comienzo, ¿no?, porque ahora hablaremos también de otras campañas que hay ahí adelante, pero aquí, mamen, desde la Santa Cecilia, bueno, pues, habéis querido inmiscuir en este evento, ¿no?, un concierto benéfico, que ya tiene fecha, 21 de octubre, como hemos dicho, junto con la banda del dolor. Háblanos un poco cómo fue esta iniciativa de meteros para ayudar a María. Realmente fue Ángel, pero el otro Ángel, que vino a buscarme un día y me dijo, bueno, que tenían esta idea, y la verdad es que ya hemos colaborado con Nono, por ejemplo, estuvimos en, hicimos uno de nuestros conciertos anuales, el año pasado lo dedicamos a Nono, y bueno, creemos que es una iniciativa que merece mucho la pena luchar por ella, y pues participamos encantados, y bueno, yo lo propuse, todos dijeron que sí, y aquí estamos. Estamos organizando esto. La Santa Cecilia, que, bueno, pues es una parte solidaria de las que tenéis, ¿no?, porque ya sabemos que, bueno, estáis viajando continuamente, Semana Santa, fiestas importantes aquí en Ellín, pero sí que reserváis siempre unos huecos a estas actividades benéficas. Sí, bueno, nosotros tenemos unos actos a lo largo del año, y que ya están prácticamente cuadrados, a la hora de quien piensa en nosotros anualmente, ya piensa en varios actos, y casi coincide con nuestro concierto del Festival Nacional de Bandas, que hacemos todos los años en octubre, y bueno, Ángel vino a buscarme más que nada, porque como esas fechas ya se conocen prácticamente, me dijo que para que no coincidiera hacerlo, y bueno, pues tenemos el concierto el fin de semana de antes, y al siguiente, pues, con María para colaborar. Bueno, pues ahora hablaremos también un poco de qué tenéis preparado, pero ya que nombran por alusiones, aunque hablan del otro Ángel, pero bueno, Ángel Romero, también se queda todo en familia. Ángel, estás aquí como Relaciones Públicas representando a la banda El Dolor, otra de las grandes protagonistas que va a poner la música, una de las dos ayudando, sobre todo ese día, la protagonista va a ser María, ¿no?, pero bueno, pero la música también va a servir para unificar toda esta ayuda, ¿no? Sí, claro que sí, a mí se estaba refiriendo a mi hijo Ángel Pedro, que es el que de alguna forma empezó a darle, valga la redundancia, forma a esta iniciativa, ¿no?, de realizar el concierto. Hombre, yo sabía cuando me empezó a hablar del tema, sabía que por parte de la Unión Música de Santa Cecilia, era, por supuesto, algo ya trillado el hecho de que iban a colaborar en esta actividad, ¿no? Hay que tener en cuenta que la Unión Música de Santa Cecilia y la banda de Nuestra Señora del Dolor tienen una relación muy estrecha, ¿no? Yo me estaba acordando ahora de una de las primeras actividades, que para mí además fue un concierto antológico, que fue el que dieron ambas formaciones musicales en el año 2012 en el convento de Franciscanos, con motivo del 50 aniversario. Además, ayer estaba viendo precisamente imágenes de ese concierto y estaba viendo a Mámen ahí, que también interviene en el concierto, ¿no?, con motivo de cumplirse el 50 aniversario de Nuestro Padre Jesús de la Misericordia. Luego, los conciertos de Navidad que da la banda en el Santuario del Rosario, pues también ha participado muchas veces miembros de la Unión Música de Santa Cecilia, en fin, que hay una relación muy fluida y muy bonita en este sentido, ¿no? Y al proponerles el hecho de que colaboraran en esta iniciativa, pues ahí jugábamos con ventaja, o mi hijo en este caso jugaba con ventaja porque sabía que no se iban a negar, ¿no? Yo creo que cualquier colectivo nunca tiene las puertas cerradas para colaborar con una actividad no solamente de este tipo, sino con alguien al que le haga falta, ¿no? Es quizás lo que, de alguna manera, nos honra a los seres humanos, ¿no?, el echarnos una mano mutuamente en los casos en que hace falta la ayuda y en muchos casos, como estaba diciendo la Madre de María, no solamente en el aspecto económico, sino también en el aspecto moral, que es muy importante, que la gente que sufre que no se sienta sola en este sentido, ¿no? Del concierto, la verdad es que todo pertenece al secreto del sumario, ¿no? Entonces, del concierto se puede decir muy poco todavía, ¿no? Lo que va a ser la verdad está prácticamente... El repertorio está guardado, ¿no?, bajo llave. Sí, 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 está guardado bajo llave porque, además, la banda de la Virgen del Dolorio es muy aficionada a las sorpresas, ¿no? Y entonces nunca quiere divulgar... Hay veces que yo les he presentado algún concierto de Navidad y me he enterado de lo que iban a tocar cuando estábamos allí, preparando ya para que empezaran a tocar, ¿no? Ellos trabajan así, tienen muy a gala el colaborar con estas actividades. El año pasado también organizó la banda de Nuestra Señora del Dolor en Albacete, en este caso, un certamen que se llamó Cornetas por Nono, en el que intervinieron, no sé si fueron cuatro o cinco bandas de cornetas y tambores de Albacete. Se llenó el auditorio municipal de Albacete y la verdad es que resultó un acto muy bonito. Pues algo similar es lo que se quiere hacer aquí, evidentemente con otro estilo, pero con un fondo muy similar, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues que se ayude a, en este caso a María, que es la protagonista por encima de todo. Vosotros lleváis la música, el público que lleve su presencia, y no te hemos preguntado, Laura, si... ¿María qué? ¿Le gusta la música? ¿Cómo la ves? Pues a María le encanta la música, le encanta la Semana Santa, desde muy pequeñita, y bueno, pues todo lo que sea, pues eso, algo de música y tal, le atrae mucho. Además, ya empieza a tener sus propios gustos y, bueno, ya no se nos han estado preguntando por ahí, porque, lógicamente, al ser algo para ella, pues van a... Va a estar ella presente en el concierto, entiendo, ¿no? Sí, 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 quiero que esté. Creo que va a ser, bueno, aparte de que es lo primero que se presenta de forma oficial, pero creo que es fundamental que ella asista a esto. Muy bien. Desde la Asociación de Trato de Victoria, que también hay que decirlo, por el tema de la silla de ruedas, la adaptabilidad, que lo han adaptado muy bien, la asociación, y además, bueno, ya lo han adaptado a los nuevos tiempos, porque es verdad que lo que se pedía antiguamente no era lo que se pide ahora, han recortado filas, han hecho unas rampas nuevas, creo, lo han adaptado todo muy bien. Es que al principio, bueno, desde que se empezaron a poner películas nuevamente, pues sí que María y otras personas, que no solamente está ella, que es una de las cosas por las que me parece atractiva la campaña, no solamente para ayudarnos a nosotras, sino también quiero poner sobre la mesa un poco el problema de tantas personas, que no está solo mi hija, hay muchas personas con muchas patologías y parece que no se nos ve y no estamos representados de ninguna manera, entonces campaña es así, no solamente para ayudarnos a nosotras particularmente, sino para crear un poco de conciencia sobre este problema. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que se ha adaptado muy bien, porque ya te digo, al principio, cuando asistimos a varias proyecciones, pues sí que tuvimos problemas, nos tuvieron que ayudar. Sí, sí, y la verdad es que estamos muy contentos y muy satisfechos de las adaptaciones que han hecho. Háblanos de esta, que lo habíamos cortado antes, lo habíamos dejado a medias, esta campaña, ¿no?, porque ya tiene nombre, es Ayuda María, es como se ha unificado, yo creo que todo lo que se haga en EGIN, ¿no?, a partir de ahora, esta iniciativa que tiene su página web, tiene sus mensajes que se pueden enviar, ahí se centraliza un poco toda la ayuda, ¿no? Hay un número de cuentas también. Hay un número de cuentas y todo se centraliza desde ahí, ¿verdad? Pero bueno, yo quiero dar las gracias a todo el que está colaborando, porque hay muchas formas de colaborar, lo hablábamos antes Ángel y yo, que no todo es el dinero muchas veces, ¿no? Hay muchas formas de apoyar causas y de apoyar a las personas, que realmente no es una causa, o sea, detrás de esas causas hay personas y hay muchas formas. Pero bueno, yo tengo anécdotas incluso de gente que me ha parado por la calle y en mano me ha dado dinero, o sea, yo tengo que reconocer que me siento mal, o sea, no... Porque para empezar yo nunca he tenido iniciativa de hacer nada. Bueno, esto está promovido por Rafael Campillo, porque se interesó por nosotras y se lo agradezco profundamente, pero quiero decirme, mi personalidad y mi forma de resolver las cosas nunca ha sido este modo, ¿no? Pero bueno, estoy contenta y agradecida sobre todo porque me está dando la oportunidad de conocer a mucha gente que si no fuera por esto no habría podido llegar nunca. Y de verdad que te sorprendes cuando por una causa así descubres a personas que de verdad que son maravillosas. Y solamente tienes que ponerles un motivo, pero son personas con capacidad de hacer grandes cosas. Bueno, pues una iniciativa importante, esperemos que sean muchas más las que tengamos antes y después, porque bueno, estamos hablando de que queda el verano, queda la feria, luego va a venir esto, queda todo el año, Navidad, que es una época también, sabemos, muy sentimental donde la gente colabora, aunque bueno, siempre decimos que Yen es un pueblo muy solidario, aquí da igual la época. Mamen, nos decía Ángel que ellos tienen el repertorio bien guardado, no sé, por parte de nosotros decís, y así compartís lo mismo. Nada, somos de la misma opinión que ellos, está guardado bajo llave. Lo siento. Sí que nos dice Laura que le habéis pedido opinión, ¿no? A ver, ya que el concierto va a estar centrado en María y vamos a dárselo a ella, va a ser todo para ella, ella va a ser la protagonista, pues sí que es verdad que nos hemos pasado un poquito en sus gustos, pero no se puede decir más. Vamos a aprovechar, ya que no nos decís qué vais a tocar ese día, vamos a aprovechar y ya que te tenemos aquí te preguntamos un poco cómo está siendo el verano para la Santa Cecilia. Bueno, pues este año no tenemos ningún acto, hasta ahora el próximo 6 de agosto que nos vamos a Quintana del Rey y ya no volvemos a tener nada hasta, bueno, hasta ferias que empezarán los actos culturales en los que entramos siempre, en plan visita al Asilo, visita a Dalila, a Esprona, a todos los colectivos que tenemos en el pueblo y luego aparte pues a las procesión, la cabalgata, todo eso de, todo lo que hay en feria, en todos los actos participamos. Y bueno, ya entramos en, este es uno de los trimestres más cargados de actividad y después de feria pues tenemos el festival de bandas que ya he dicho antes, el concierto para María y luego ya entramos en nuestro mes que es noviembre con Santa Cecilia, que este año cumplimos 40 años y tenemos ahí cosas organizadas y luego ya Navidad y ya está, no paramos la verdad. Y terminar el año, que bueno, que además creo que habéis firmado también hace poco el convenio, el ayuntamiento, ¿no? Sí, sí, firmamos hace poquito porque como ha habido tanto cambio de tantas cosas así un poco, pero bueno, ya está todo, ya está todo bien en regla y ya está. La banda infantil que también la vimos hace poco tocar en la puerta del museo de Simona Santa. Sí, hicimos, hicimos un concierto de fin de curso porque teníamos un gran número de músicos que se nos van porque ya tenemos, la banda infantil tiene una edad y... Segunda edad, ¿qué quedades para terminar? Hasta los 16, claro, ya se van al instituto y bueno, cambia mucho el ritmo de vida y no los podemos forzar a que estén ahí. Pero bueno, tenemos una buena cantera de 15 o 16 que van a entrar nuevos, que va a estar bien también. Y los más pequeños, que también han estado disfrutando de actividades, ¿no? En nuestra escuela de verano sí que hemos tenido, bueno, este año, tristemente, porque hay que decirlo así, han sido nada más que 15 días, pero bueno, los hemos disfrutado al máximo y se ha dado muy bien. ¿Qué hacéis en esa escuela de verano? ¿Es música? Porque sabemos que también hacéis otras actividades, ¿no? Sí, bueno, pues es que son muchas horas, entonces sí que es verdad que nuestra base es la música, les enseñamos las notas básicas, intentamos que jueguen con instrumentos, muchas de las veces con manualidades, con material reciclado y todo eso hemos hecho instrumentos también y se nos han pasado pipa. La novedad este año fue, cuando yo era pequeña, que se utilizaban los botes de los yogures para hacer un teléfono de estos con un cable, pues este año ha sido la bomba, eso es lo que más les ha gustado de la escuela. Y bueno, pues pulseras, lo típico de juegos de patio y cosas así. Pues tenerlos entretenidos y pasar el buen rato y ya está. Cantera también, ¿no? Sí, cantera, cantera. Bueno, a algunos les gusta, a otros empiezan, por lo menos, a probar, ¿no? Sí, hay nenes pequeños desde los cuatro añicos, entonces en la banda hasta los siete no pueden entrar, pero bueno, que van rotando y de año en año al final acaban en nuestra cantera, o sea que muy bien. Bueno, pues actividades de la Santa Cecilia, como decimos, estando el año, no son menos tampoco las que se hacen desde la banda del dolor, Ángel, que bueno, que ya sabemos que también tenéis vuestras salidas, vuestros actos fijados durante todo el año, ¿cómo estáis llevando el verano? Sí, efectivamente. Después del obligatorio tiempo de relax que la banda tuvo tras finalizar la Semana Santa, pues no hace todavía mucho tiempo se ha abierto el plazo nuevamente para las personas que quieran incorporarse a la banda, en este caso, en esta nueva edición, en este nuevo ciclo que comienza ya. Y a partir de ahí, pues también hay una serie de actividades que ellos ya las tienen tradicionales de salidas durante el verano a diversas pedanías para, con motivo de las fiestas y demás. Y luego ya pues a preparar ya en firme el concierto. Yo quería deciros que, o sea, el concierto que tiene los dos protagonistas de la Unión Musical Santa Cecilia y de la banda de Corretas y Tamores, Nuestra Señana del Dolor, va a haber una colaboración de diferentes personas, o sea, que no se va a cedir solamente en lo que respecta a las dos entidades musicales, sino que va a haber también mucha gente que desde el primer momento que se ha contactado con ellos para que se sumaran a esto, pues se han brindado total y absolutamente y nos van a ofrecer también su arte, en ese sentido. Y este concierto, esta actividad va a servir un poco también para cerrar este ciclo que se abrió en su momento, que se fijó la fecha del día 30 de octubre. Quizás por eso se ha buscado también la fecha del día 29, el 29 de octubre, para que fuera una de las últimas iniciativas que se llevaran a cabo. Hay que recordar que todavía está abierto y yo desde aquí invito a la gente a que entren a esa página que antes se mencionaba de María, porque hay un plazo todavía, insisto, abierto hasta el 30 de octubre con el fin de que sean muchas las personas que colaboren con los SMS y con cualquier oportunidad que tienen de colaborar. Y sobre todo, pues que asistan al concierto también todas aquellas personas que puedan, porque se lo van a pasar muy bien y van a estar colaborando con una causa que ojalá y no hubiera necesidad de realizar estas actividades, que todas fueran, bueno, pues o darles otro giro, pero cuando ocurren es bueno saber que tienes colectivos que están ahí. Y en este caso, pues tanto la Unión Música Santa Cecilia como la banda de cornetas y tambores no es la primera vez que lo hacen y estoy seguro de que no va a ser la última tampoco. Y además con muchísimo gusto. Pues seguro, seguro que se llena el Teatro Victoria, que siempre lo decimos, que nos gusta que se tiene nuestro teatro, lo único que nos queda, pero qué mejor que se tiene para actividades como estas. Laura, tú nos dices que no es cómodo ir recibiendo dinero o estar... no es cómodo, pero sí que es verdad que la ayuda la necesita no por ti, sino por María, porque es mejorar su nivel de vida, que es lo importante, porque ya que a otros niveles no se proporciona esa ayuda, sí que es verdad que el pueblo es el que se vuelca. Nos dices que te ves un poco abrumada también por la gente, un poco todos los que estás conociendo que están colaborando y recuérdanos, esta página que también nos decía Ángel, dónde podemos enviar esos mensajes, dónde podemos teclear para entrar y colaborar. Bueno, pues la página es Ayuda María, los mensajes son al 28099 y bueno, el número de cuenta entero no me lo sé, pero bueno, cualquiera que hay página de Facebook, está la página web y Twitter, o sea que es fácil encontrarnos. Todo con ayuda de María. Todo con ayuda de María, así de simple, sí, así de simple. Y bueno, pues ahí tienen toda la información y por supuesto yo me pongo a disposición de quien sea para explicar lo que haga falta y en fin, para eso estamos. Y bueno, pues volviendo a ese tema, pues sí, pues parece que no es ningún privilegio tener una situación así, todo lo contrario, pero bueno, pues eso, ya que lo tienes, pues tienes, yo por supuesto que no es por mí, yo asumo lo que sea, pero bueno, se trata de mejorar la calidad de vida de María y aprovechando que tienes una circunstancia así, pues también poner tu grano de arena y darle, pues eso, concienciar y darle visibilidad a un problema que está. Ahí estamos viendo esa página, www.ayudamaria.es, ahí es donde se centraliza toda esa ayuda, toda colaboración, como dicen, es poca porque, bueno, pues todo lo que se pueda proporcionar a María, ¿no?, a nivel de una nueva silla, bueno, pues todo lo que son para mejorar su calidad de vida, ¿no? Aquí son varias cosas, varias fases que podríamos ir superando según el nivel de colaboración. Hombre, yo tampoco quiero que la gente piense que lo que queremos es acomodar, no, se trata simplemente de que hay ayudas técnicas que ella necesita, que son carísimas y que yo como madre soltera que soy, pues me es difícil de asumir y a ella le suponen, pues el tener una infancia simplemente, o sea, porque ella está tan limitada físicamente que lo menos que puedes hacer por ella, pues es intentar que viva experiencias, intentar que su vida sea cómoda y que no se haga daño cuando la llevas de un sitio a otro en la casa, cuando vas a bañarla, cuando vas, o sea, simplemente que ella viva lo mejor posible dentro de lo que se puede y ya está. Y sobre todo, ojalá consiguiéramos muchísimo y, por supuesto, repartir. O sea, yo no quiero que solamente mi hija se beneficie de esto, sino quiero que se beneficie cuanta más gente mejor. Son muchos casos en España, bueno, muchos, relativos casos porque, bueno, ya... Y no solamente tiene que ser esta enfermedad, sino... Cualquiera de las que entran dentro de... Bueno, ahora puede ser enfermedades raras o neuromusculares o cualquier niño que tenga una circunstancia que... Necesita un tratamiento específico, especial y cualquier ayuda, como decimos, es poca. Sí. Me quedaba por preguntarte porque también, bueno, la colaboración en este caso de instituciones se reduce al ser una enfermedad considerada rara, pero sí que es verdad que aquí, por ejemplo, acabas de conocer una buena noticia desde el ayuntamiento, por lo menos a nivel simbólico, ¿no? Sí. Que en feria María también va a estar presente, ¿no? Sí. Bueno, Ramón García se puso en contacto con nosotros porque, bueno, al saber del caso por medio de comunicación, pues lógicamente él se interesó y quería ayudarnos en la medida posible. Lógicamente no están las cosas para económicamente poder ayudarnos, pero sí, pues eso, a nivel de facilitarnos la celebración de eventos, a nivel burocrático, logístico y luego, pues como la feria sí depende más de ellos, pues sí que habían pensado que igual que el año anterior se dedicó al Día de las Capacidades Diferentes, pues este año habían acordado a dedicarle ese día a María y que las actividades que se realicen ese día vayan en beneficio de la campaña. Bueno, pues si os parece o si te parece en este caso, bueno, pues a todos, os llamaremos a todos ya cuando se vaya acercando más el concierto, ya incluso en feria os llamaremos también si estáis por ahí que habléis, hablamos un poco más, damos instrucciones más precisas a la gente, hablamos de cómo va la campaña, hablamos a lo mejor de posibles actos que hayan salido, a ti pues eso, agradeceros, a ti y a Mamen y a Ángel que hayáis estado aquí, enhorabuena de verdad por la iniciativa y Laura, pues que nos vemos pronto, dale un abrazo muy fuerte a María también por parte del personal de esta casa. Muchas gracias, muchísimas gracias. Si me lo permites, hablando un poco de compañeros que hasta hace poco hemos sido en este sentido, sí quiero daros las gracias a todos los medios de comunicación porque una parte importante del éxito de todas estas actividades las tenéis vosotros, o las hemos tenido a nosotros, porque esta profesión aunque uno se jubile parece que siempre te queda en ese sentido, pero que es cierto que hay que agradecer la verdad a los medios de comunicación que se están haciendo eco de la noticia y a los que esperamos que también se hagan eco de ella hasta que llegue la fecha del 29 de octubre y sobre todo animar a la gente a que acuda. No haya solamente como fin primordial que es de ayudar a María, sino porque se lo van a pasar bien, de verdad que se lo van a pasar bien. La verdad es que sí, pues lo he dicho, muchas gracias. Gracias. Esta campaña de Ayuda a María que sigue adelante, en este caso queríamos presentarles también este concierto benéfico de la Habana de Conectas y Tambores del Dolor y de la Unión Musical Santa Cecilia que estarán, recordemos, 29 de octubre en el Teatro Victoria, en el concierto Ayuda a María, colaboración que también se puede hacer desde la página web www.ayudamaria.es. Nosotros vamos a continuar con más invitados, con más temática aquí en Abierto por Vacaciones, vamos unos minutos a publicidad y volvemos enseguida.